Bueno y aquí estamos con Nermes. Hola Normita, ¿cómo te va? Muy bien. Yo de verde, soy el señor verde. Ah, señor verde. Sí, hasta que no se me ensucie la camisa verde me quedo con el verde. Después las mando a la tintorería. Y está hablando con, yo siempre digo, con un auténtico viejo verde. Que no es lo mismo que un viejo verdolaga. ¿Está? Porque hay una connotación un poco pecaminosa que se le da al viejo verde en los dedos que anda persiguiendo chicas. No, el viejo verde, el que se mantiene fresco, joven, con la mente abierta para aprender eso, es un viejo realmente verde. No, no lo hagas. Estás inventando, estás inventando. Bueno, Bárbaro, te escuchamos. Bueno, vamos a seguir. En realidad vamos a continuar porque quiero hacer todo un proceso de aprendizaje. Porque ya les conté en la clase anterior un poco cómo adaptar los moldes para los distintos cuerpos. Si hay mucho busto, si hay poco busto, si hay cadera, si la persona tiene un hombro más alto que el otro. ¿No es cierto? Ir viendo despacito, pero vamos a ir a aprender bien cómo adaptar los moldes para los distintos cuerpos. ¿Está? Entonces, fíjense, ya habíamos aprendido en la clase anterior a realizar el molde base. Y se acuerdan que tocamos el punto de axila, lo bajamos un poquitito porque esta gordita que teníamos, ¿no es cierto? En las medidas que teníamos el brazo era un poco más gordo de lo que correspondía a este talle, ¿está? Pero ahora, cuando yo realizo el delantero de esa prenda, ustedes ya saben que nosotros cuando dibujamos el delantero, lo primero que hacemos es bajar dos centímetros la línea de hombro con respecto al trasero. O sea que dibujo un delantero que viene acá. ¿Para qué? ¿Por qué se hace esa bajada en el delantero? Y no se dibujan las dos piezas iguales, trasero y delantero iguales. Porque si yo dibujo trasero, nosotros si nos ponemos de perfil, tenemos como la espalda un poco más cargada que el delantero. Y si yo no hago esta diferenciación, las prendas se van para atrás. Son esas prendas que todos habrán tenido en alguna oportunidad. Una blusa que caminan y al ratito hay que hacer esto, acomodarla, porque se va para atrás. Porque no tiene esta diferencia de los dos centímetros paralelos, paralelos, las líneas de hombro, de trasero y delantero. Atención, porque cuando la persona es como jorobada o es como volcada hacia adelante, esa diferenciación la vamos a tener que hacer más grande. Vamos a tener que agregar a la espalda y sacarle al delantero. Lo dejo para próximas clases. Pero también se retoca de acuerdo al aplomo vertical, digamos, que tenga el cuerpo. ¿Está? Pero acá tenemos una dificultad, entre comillas. O sea, cuando yo dibujo el hombro del delantero, ¿qué bajada va a tener el escote? Siempre es el desarrollo horizontal, que era 6 centímetros y medio, más esos 2 centímetros. Medidos desde este punto. Atención, cuidado, porque muchas veces me lo miden desde acá. Y no es lo mismo. O sea, que 6 y medio más 2, 8 y medio. Y ahí tengo lo que yo llamo siempre el punto del moñito. Este, miren, voy a dibujar el moñito ahí. El punto del moñito es este. Es muy importante cuando yo dibujo, sobre todo en las camiserías de hombres, a veces pasa, que el punto del moñito lo tienen un poquito más alto y entonces cuando abrochan el cuello de la camisa se hace como un pliegue ahí. Entonces los camiseros a veces esto que es tan fácil de arreglar porque es desbocar un poquitito más acá abajo, no lo saben solucionar, entonces le ponen otro botón más acá en el medio. Entonces desaparece el pliegue. Pero no es lo ideal. Si el punto del moñito está bien ubicado, hace no cierto que el cuello quede bien aplomado y la cartera central también. Entonces, ¿cómo vamos a dibujar el cuello? Bien redondito, como si lo hiciéramos con compás, hasta el punto del moñito. Ahora, ¿qué me pasa acá? ¿Se acuerdan que teníamos una gordura en el centro de la espalda? Es decir, era un hombro que quedaba chicón y la espalda más grande. Pero esa gordura está en la espalda, no está en el delantero. Es decir, si yo acá, lo voy a hacer en rojo porque en realidad va a estar mal, ¿no es cierto? Si yo acá acabo un centímetro y dibujo la sisa del delantero, me queda una sisa así. Pero fíjense que estoy trasladando la gordura de la espalda al delantero. Y precisamente cuando hay gordura en la espalda, que la espalda se pone ese cordón de gordura, muchas veces el cuerpo toma esta formita y el delantero se resume aún más, se queda como más chiquitito. Entonces, cuando tenemos esa dificultad de que el hombro, de que la espalda se fue para afuera, miren cómo hago. Yo tomo esta medida, 21 centímetros, desde el centro a la punta del hombro, y 21 centímetros. Le resto uno y medio, o sea que me quedaría 19 centímetros y medio. Y miren dónde queda el delantero, miren dónde queda el delantero. Entonces el delantero queda ahí, y después va terminándose nada a la punta. Es decir, hay mucha más diferencia de lo que hacemos en un molde estándar o en un molde base, que siempre de la espalda tomamos uno para adentro. Como hay una gordura extra en la espalda, yo lo tengo que tomar con el ancho de hombro a hombro, de vértice a vértice del hombro, y restarle un centímetro y medio en la parte central. Otro secretito, cuando tenemos este tipo, de esta manera van a ver, no es cierto que la gorda o la gordita, va a tener bien, 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 bien desbocado acá en el centro, porque no hay nada más feo que una manga que se caiga en el delantero. Pero feo e incómodo, porque cuando ustedes tienen una manga que no pueden mover los brazos, muchas veces pasa, sobre todo con las mangas que tienen copa alta, pasa que no se pueden mover los brazos, que resultan incómodos. Prueba a hacer esto, hagan así, cálcenla un poquitito y ahí se libera. ¿Por qué? Porque yo estoy llevando la línea del corte bien a la bisagra del brazo, y la bisagra del brazo pasa por acá, no pasa por acá. Y otro secretito más, en la mitad superior todavía, medio centímetro más de cavadura. Miren, esto, esto, de esta manera yo estoy haciendo que ese brazo quede bien, bien, bien en la bisagra del brazo y se pueda mover el brazo. No hay nada más incómodo, Norma, que tener un saco o una camisa que no podés mover los brazos. No, es horrible. Pero va a hacer esto, cuando no puedas mover los brazos, pero va a calzar un poquitito ahí, medio centímetro y se libera. Aunque sea una manga muy apretada, se libera y de esa manera solucionamos ese problema. Perfecto. Ahora, cuando ya tenemos resuelto el delantero, que se los dejo para la clase que viene, vamos a ver en esa espalda de generar la pinzita de hombro, que va a ir solo en la espalda. Por eso no usé el molde terminado para hacer el delantero. Tengo que haber empezado con esta medida y después le vamos a dar los dos centímetros más y la pinza se entra. Lo dejo para la clase que viene. ¿Esto se adapta tanto para un hombre como para una mujer? En realidad, esta es una gordura más de la mujer. Esa cosa de la espalda redonda, así, el hombro chico, es más de la mujer. Nosotros los hombres, en general, por más que seamos gordos, otros, no yo. Tienen más espalda, más hombros. La espalda y el ancho de la espalda viene un poquito hacia adentro. En la mujer se da esa gordura que empieza esa gordura en la espalda. A veces del talle 46 en adelante ya. Sí, sí, sí. Ni siquiera el talle es muy grande, ya empieza como a empezar esa gordurita. Sí, sí, sí. Una gordura típica de la mujer. Por ahí nosotros tenemos más salvavidas, tenemos otro tipo de gordura, pero la mujer tiene esa de la espalda, es una de las gorduras femeninas. Claro, sí, sí. Y el abdomen también. Y el abdomen también. Pero bueno, por los embarazos también y esas cosas. Y bueno, vamos a empezar también a enseñar acá cómo disimularlo. Ah, me parece muy bien. Tiene su secretito. Todo tiene su secreto. Bueno, nos vemos. Nos vemos, Normita. Chaocita, chao, chao. Ahora continuamos con Martín Muñoz, que nos va a reciclar un lindísimo florero.